El día de ayer domingo 11 de agosto a las 11 horas 30, en el sector de Mastodontes al norte de la ciudad de Quito se produjo un incendio forestal que consumió cerca de 3 hectáreas de área silvestre. En el lugar se combate 3 hectáreas entre matorrales, hierba seca y chaparros. Se deja el lugar en condiciones seguras después de haber combatido el incendio en su totalidad. Al siniestro acudieron 17 unidades contra incendios, un helicóptero de los casacas rojas y 40 efectivos. Esto es un incendio de nivel 2 que fue controlado unas 2 o 3 horas sin ningún inconveniente por personal que está destinado para este fin. Una vez controlado el incendio forestal en el sector de Carcelén, el personal realizó además tareas de liquidación y enfriamiento. Se recuerda a la ciudadanía que provocar incendios forestales es un delito que se sanciona con la privación de libertad. Para Vecinos en TV, Mauricio Herrera.